Muy buenas gente, vamos con Piscis para su lectura para el día 11 de junio. Comenzamos por la salud. Bueno, puede haber problemas, conflictos con ciertas partes de tu cuerpo que te den la lata hoy. Les vas a exigir esfuerzo, les vas a exigir trabajo, pero no te van a responder, ¿vale? Entonces tenlo en cuenta y no te exijan mucho en esta jornada. En cuanto a lo laboral, lo económico, el dinero, bueno, entra mucho en juego la amistad, la colaboración. Entonces es importante trabajar en equipo, conjugados hoy, no en soledad. Sobre todo con los compañeros o compañeras con los que mejor te lleves, puedes establecer ahí alianzas para ir mejor, ¿vale? Para funcionar mejor. Esto, tanto si trabajas para otra persona, como si eres tu propio jefe o jefa, ¿vale? En cuanto al amor, en el amor es un día hogareño de estar en casa. Aquí va a estar lo mejor para disfrutar hoy, para tener buenos sentimientos, esa colaboración íntima, sobre todo con las parejas, ¿vale? Hoy va a ser un gran día en eso, en el hogar. Si no tienes pareja, es el día indicado para encontrarla en tu entorno cercano, ¿vale? Cerca de ti, también con amigos y amigas. Es interesante este aspecto.